Luego de muchos cambios inesperados, el inicio de nuevos procesos y de pasar el aula de clase a nuestras casas, solo nos queda decir muchas gracias profes. Sabemos que este año estuvo lleno de retos, que fue necesario repensar la forma de vida a la que estábamos acostumbrados, pero esta prueba nos demostró que somos capaces de afrontar todos los obstáculos que se nos aparezcan. Fue en este año en el que pudimos sacar a la luz nuestras mejores fortalezas y superar nuestras debilidades. Por eso le estamos las gracias, por ser profesores y profesoras que supieron adaptarse con éxito y rapidez a la nueva manera de enseñar. Gracias por tomar las dificultades y convertirlas en nuevas oportunidades. Gracias por permitirnos acompañarlos y acompañarles. De parte de todo el equipo SEDU, los esperamos con los brazos abiertos para seguir regalándoles lo mejor de nosotros e iniciar juntos un 2021 lleno de nuevas experiencias y sueños por cumplir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!